Es una moción simbólica en la que dice que como país y como nación que somos, nos sentimos soberanos de nosotros mismos. En Cataluña como nación, porque es una nación histórica, en la moción dice que nos sentimos moralmente libres y soberanos. La moción no dice independencia, nos sentimos soberanos. Soberanos quiere decir, un pueblo es soberano, que es la discusión política de ahora, la soberanía nacional donde radica en el pueblo español, dicen los representantes del gobierno de España. A nosotros decimos, perdone, Cataluña como nación tiene su soberanía, tiene el derecho a decidir si se queda o se va. El sentido de la moción que se aprobó era libre y soberano para decidir sobre el futuro, pero también en la moción, de alguna manera la perspectiva era libre de estar vinculada a España. Un poco, o sea, es decir, estaba la parte de la consulta, donde mi fuerza política, el grupo socialista estaba de acuerdo. Ahora estamos en contra y aquella moción se posicionaba claramente a favor de la independencia. En el fondo estamos hablando de preparar el terreno para lo que serán las próximas elecciones que se están planteando entre independencia, sí o no, abandonando otros temas que están afectando especialmente al conjunto de los ciudadanos.